Ingrid Coronado lanza una advertencia a Ana Ferro por este motivo. Los medios están a mi favor. Hace lo que pase, llénate de amor. Por supuesto, y al final siempre sale la verdad. La conductora reveló que podría llegar a un acuerdo con la Coache de Yoga. A continuación, te lo diremos. Dos meses han pasado desde la partida de Fernando del Solar, y los inconvenientes entre Ana Ferro, su viuda, e Ingrid Coronado, su exesposa, parecen estar apenas iniciando. Mucho se ha hablado sobre el departamento que Ana Ferro habita actualmente, pues se dice que aunque su intención es quedarse con él, eso simplemente no será posible a menos que llegue a un acuerdo con Ingrid Coronado, quien desde hace tiempo se sabe es la dueña de dicha propiedad. Y fue precisamente sobre esa posibilidad de que ambas logren entonces tener algún tipo de acuerdo sobre lo que estuvo recientemente hablando Ingrid Coronado en una entrevista que concedió para el programa Chisme No Like. Todavía no ha iniciado ningún asunto legal al respecto. Durante años se tuvo la creencia de que Ingrid Coronado había tomado la decisión de dejar a Fernando del Solar, quien en ese entonces además lidiaba contra su difícil enfermedad. Sin embargo, tras la pérdida de la vida de este famoso, varias situaciones han salido a la luz, como el hecho de que fue precisamente el argentino quien se encargó de abandonar la casa que compartía con Ingrid porque consideraba que era más fácil para él lidiar con su enfermedad, lejos de sus hijos y de la famosa. Pues evidentemente ese departamento no es suyo, eso lo tendrá que hacer en algún momento. Y ante la pregunta de si había alguna manera de que pudiesen llegar a un acuerdo con Ana Ferro para que ella se quede a vivir en el departamento que compartía con Fernando del Solar, la conductora fue bastante directa con su respuesta y además envió una advertencia a Ana Ferro. Sé lo que he sembrado a lo largo de los últimos años, por lo tanto sé qué es lo que voy a recolectar. Recordemos entonces que la pareja vivía en un departamento ubicado en Cuernavaca, Morelos, donde Ana Ferro sigue habitando. No obstante, la exesposa del presentador, Ingrid Coronado, aseguró que el inmueble no le pertenece a la viuda de Fernando del Solar. Y es que la también actriz aseveró que llegado el momento, la instructora de yoga tendrá que abandonar dicha propiedad. De igual forma, la presentadora confesó que son falsas las versiones que circulan en los medios de comunicación que señalan que Fernando del Solar habría dejado un 50% del departamento para sus hijos y otro 50% para Ana Ferro. Y también agregó que la verdad siempre sale a la luz, por lo que detalló que tiene las pruebas suficientes para justificar sus declaraciones. Sin embargo, sobre los rumores que giran en torno a que el departamento está a nombre de ella y que dejó que Fernando del Solar y Ana Ferro vivieran allí sin que le pagaran algún tipo de renta, Ingrid Coronado no dio mayor información. Pero lo cierto del caso es que definitivamente planea actuar de forma legal para que Ana Ferro salga de dicha propiedad. Pues ya no es un secreto para nadie que Ingrid Coronado quiere recuperar su departamento. Así que solo resta ver cómo siguen transcurriendo los días y cuándo finalmente e Ingrid Coronado de la estocada final en contra de Ana Ferro. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.